qué onda mi gente cómo están espero que estén muy bien hoy con un nuevo vídeo en el cual vamos a hablar sobre lo que nos trajo la nueva actualización ingame 1004 que buen servicio vale ante todo me gustaría comentar que buena parte de la persona que están viendo mis vídeos no se han suscrito al canal si no te has suscrito al canal no olvides suscribirte porque se viene mucho más contenido en el 4 si no te has suscrito no olvides suscribirte vale ok uno de los puntos importantes de la actualización es el evento de aniversario que actualmente en el 4 inicialmente tenemos porque es un check este check nos estará dando en este caso como pueden observar tenemos el primer día que ya fue ayer el ticket de bendición tenemos 100 tiros de scan como digo yo de invocaciones de cuerno tenemos esto para artefacto estos 100 tiros de pieles 2 ramas de alma negra épica 100 tiros de invocaciones esto sería caja de constitución legendaria ya sería para constitución a partir del nivel 14 pero tenemos el segundo tiro de bendiciones de dragón divino tenemos 100 tiros más de garra una caja 0 dragón épica tenemos estos otros 100 tiros tenemos 10 pedazos de en este caso para lo que es fabricar pieza mística 100 tiros de esfera y finalizando el check tenemos una caja de material de sensor legendario a la verdad me parece bastante interesante aunque este evento lo que es este y este la verdad que lo hicieron como ya para gente de ver alto en mi caso yo ya estoy esa altura porque lo que es a menos con discusión 13 ya no me pide pico pero a partir con discusión 14 ya pide lo que es material legendario en el caso el material de ascenso a partir con discusión 13 ya lo pide y como estaba comentando lo que son los tickets de bendiciones dragón divino sería lo más importante del check porque tenemos 1 y 2 como había explicado esto es la posibilidad más alta que tú hayas hecho la combinación contra el boxeo de tengo un cardero para un cardero de escama legendaria tengo piel legendaria tengo para cuerno espíritu libro y ojo en el caso de garra tengo hasta épico porque fue mi combinación más alta que significa eso que tendrás dos intentos de oportunidades para la obtención o para que tenga las posibilidades de obtener lo que es en este caso sería un p legendario un libro y así sucesivamente vale ya en mi caso elegí lo que espejo la verdad que cuando dice y no me salió nada así que espero tener pronto la segunda oportunidad en el cual sería elegir lo que es piel adicionalmente esto tenemos lo que es el evento de los lingotes sería esto que está acá este evento de los lingotes son dropeados todos los días la cantidad de mil y esto se intercambia en un npc en el cual le voy a mostrar acá vale este npc lo conseguimos en casi todos lados en este caso no vamos acá lo que es residente del evento acá no dice segundo aniversario del duende está en todos los mapas 6 como pueden observar también está aquí acá en el caso de vision sale acá también residente del evento segundo aniversario del duende de oro vale acá rápidamente podemos observar está algo muy llamativo esto la verdad que está bastante bonito y como pueden observar tenemos que las piedras está que no rompe para los artefactos tenemos otra cosa interesante en lo que es el acero dragón material ascenso y de promoción códice limitado entre otras cosas más adelante estaré trayendo un vídeo sobre la mejor estrategia para este evento y la verdad que me parece muy pero muy interesante lo que está trayendo acá con respecto a lo más importante que diría yo de la actualización es el cambio lo que es piedra mágica como podemos observar ahora las piedras mágicas ya no es como antes esto cambio de forma y tenemos actualmente lo que es 1 2 3 4 5 los nuevos lo cual se van desbloqueando por cada vez que subió a nivel como podemos observar en el caso de lo que es el primer es lo que se desbloquea lo que es nivel 121 segundo el log se desbloquea nivel 131 tercer es lo que en este caso sería espectromita a nivel 141 y lo que es el último es lo que sería el último es lo que sería espectromita que se desbloquea a nivel 161 vale como se ha dado cuenta el siguiente es lo que es 121 esto está haciendo para que la gente se vea entre comillas obligada a su vida porque hay muchas personas asegurando lo que es level por lo que es torre dragón y esto yo lo expliqué en un vídeo porque yo no iba a subir nivel lo que es torre dragón la verdad que a mi criterio por lo que es un solo es lo de piedra no compensa a su nivel así que si usted está pensando a su nivel por lo que es un log la verdad que a mi criterio no me parece aún rentable lo que es un log por perder lo que es el piso de torre dragón esta actualización yo diría que más que todo beneficio a lo que son los megas o porque actualmente los megas o promedio están en nivel entre 153 a 155 entonces tienen ya actualmente lo que es 1, 2, 3, 4 es log nuevo de piedra el cual es mucha pero mucha estadística a mi criterio como comenté entonces esto lo que sólo vamos a decir que se desbloquea a niveles 21, 31 y así sucesivamente porque ya estos son los niveles que se van saliendo lo que es torre dragón para incentivar a las personas a que suban el nivel ok tenemos unos cambios interesantes en la tienda la verdad que mucho no les para mucho la tienda yo sé que somos frito pero siempre hay que observar la tienda lo primero que es este paquete que fue agregado al menos yo lo estoy viendo recientemente este paquete se puede comprar a diario te da todos los días lo que es un ticket cada cosa a mi criterio por 200 euros si vale la pena comprarlo al menos lo rentable que oferta otra cosa que fue agregada es todo todos los skins todas las skins todas las monturas Cállese y tome mi dinero fueron agregada a la tienda lo cual me parece una locura o sea literalmente está todo o sea si tú querías comprar en este caso lo que es atuendo supongamos este skin ya actualmente está disponible todos los tickets por ende me parece algo muy loco pero bueno si tú estás esperando algún skin que y querías comprarla esta es tu oportunidad para hacerlo porque no sabemos si esto lo quitarán generalmente este tipo de atuendos son colocados por temporada y me parece locura haber puesto todo esto obviamente por ser aniversario es aceptable pero bueno esto es algo para que tengan en cuenta que actualmente ya está disponible lo que es todas las monturas todos los astuendos todas las skins de armas y así sucesivamente lo que está haciendo con respecto al nuevo tipo de conexión de logueo de sting como podemos observar en el caso de la opción ajuste pueden ver que ahora anteriormente lo que es google apple y facebook ahora tengo la opción de sting a mi criterio está bastante bien no sé por qué esto no lo había integrado anteriormente pero me parece bastante interesante que tengamos otra opción para lo que es nuestra conexión de cuentas principales esto nos estaría brindando lo que es mayor seguridad a nuestras cuentas con respecto a lo que es lo que es asaltos fue agregado un nuevo asalto que se llama creadero de demonio vacío este asalto yo logré hacerlo en este caso no estamos dando cámara en ver como lo hice y la verdad que me pareció bastante interesante más que todas las recompensas que están dando está dando ya lo que es pedazos de artefactos y ese tipo de cosas igualmente hacerlo por primera vez a mi criterio es lo que vale la pena ya luego hacerlo ya dos o tres veces ya es complicado igualmente este asalto se necesita al menos PJ muy fuerte en este caso a mi me ayudó un PJ muy fuerte y fue relativamente fácil para él pero esto para lo que tengan en cuenta lo que es el nuevo asalto se realiza un cambio a lo que son los dropeos en mi caso yo quedé algo sorprendido como pueden observar ya lo que es cuando tú agarras un ítem a menos la traducción de español ya no te sale la obtención normal sino que te sale lo que es por uno yo sé que tengo un detalle que quizás muchos no se habrán dado cuenta pero es algo que me gustaría comentar para que lo vean me parece la verdad que no escucho el cambio allí pero es un detalle ahí que no sé podríamos decir que es algo interesante que se hizo ese pequeño cambio minucioso en ese aspecto y por último lo que sería lo que nos trajo esta nueva actualización es con el servido de dominación en mi caso le voy a mostrar acá como pueden observar en mi caso no estoy en cuenta de dominación pero fue agregado el altar de dragón negro estos altares van dando buff buffos diferentes dependiendo de lo que sea en este caso les voy a estar mostrando lo que son los buffos rapidito como pueden observar lo que son los laberintos de dominación te dando predicción evasión crítico esto te estarán dando lo que es xp de caza y antidemonio y en torre de dragón te está dando xp vale como pueden observar estos están ubicados en sitio estratégico en todo el mapa incluso lo que es torre de dragón valle de dragón negro y laberinto de dominación este este altar de dragón negro hoy yo le voy a decir oratorio se fabrica lo que es el mismo npc donde se hace la entrada de torre de dragón y como pueden observar a mi criterio es muy pero muy caro lo que está pidiendo para lo que está ofreciendo la verdad que yo pidió que este contenido no se va a usar mucho igualmente me gustaría ver cómo funciona este tipo de buff porque solamente según lo que nos estás contando es en la zona donde está allí instalado dicho oratorio vale y bueno creo que más que todo sería eso sobre la actualización en game de 2004 la verdad que me pareció algo interesante lo de las piedras yo digo que no va a mover mucho al menos la persona no va a decidir subir el nivel lo que están asegurando level y yo me incluyo por una piedra más y que no solamente es una piedra normal sino que son piedras tier 2 al menos para lo que somos free to play conseguir una piedra mágica buena ya es difícil imagínense tier 2 y bueno espero que les haya gustado este vídeo cualquier duda no deben comentar hago directo un twist link en la descripción y nos vemos pronto bye bye